Assalamu alaikum, al-darsu al-sabir, al-darsu al-sabir, la lección número 7 Man hadihi, empezamos leyendo las oraciones que nos pone esta clase y dentro de ellas veremos lo que vamos a aprender en esta lección Man hadihi, man hadihi, hadihi amina hadihi, amina, ¿quién es esta? esta es amina amina, y aquí en la palabra amina tenemos el alef con una línea encima larga esto nos va a indicar que vamos a prolongar el sonido de la vocal dos veces va a decir amina, esto es igual al hamza con el fatha a, pero quiero prolongar el sonido de la a, solamente escribo una alef que es el acento de la fatha, o de la a, y decimos aaa para no escribir esto, escribimos el alef con la línea acostada indica que tenemos hamsa con alef, o sea prolongamos el sonido de la a dos veces amina, amina man hadihi, hadihi, amina amina, nombre femenino, tiene la ta al final no la vamos a leer ya que se encuentra al final de la oración y tiene una sola vocal arriba amina tu, amina tu, decimos hadihi, amina amantilka, esta es la clase de hoy tilka, que es el adjetivo para señalar lo que está cerca lo femenino y lo singular decimos tilka señalando para lo lejano perdón, para lo lejano tilka es el adjetivo para señalar lo que está lejos y hadihi es el adjetivo para señalar lo que está cerca entonces tilka vamos a repetir nuevamente tilka es la clase de hoy está con la iti, el lam y el kaf tilka, aquella significa aquella para señalar lo que está lejos, lo femenino y lo singular seguimos entonces con la clase ya vimos lo que va a ser la clase de hoy es el nuevo adjetivo amantilka, y quien es aquella tilka fatima tilka fatima fatima tu nombre femenino, tiene la te de femenino al final y no la leemos ya que se encuentra en la norma de lectura no leemos la última ta la ta marboota si hasta el final tilka fatima hadihi tabiiba hadihi tabiiba etta es medico hadihi tabiiba tabiiba o noti o noti o noti o noti o noti o noti este es médico aquella es enfermera o noti o noti o noti este tipo he escrito tiene las dos m una arriba de la otra un punto aquí arriba y un punto abajo o noti o noti o noti o noti o noti vamos a escribir separado para que lo vean bien entonces vamos a escribirlo ya de una forma separada No pronunciamos la T del final Decimos Ya que se encuentra el final de la oración Y la T del femenino no la pronunciamos A leer Esta es médico Aquella es enfermera Entonces ese tipo de escritura del MIM Solamente pone una MIM aquí Y la otra aquí Y sigue Entonces no se puede apreciar el MIM Pero una vez que la persona tiene experiencia Escribiendo un tipo de escritura Dice Escribiendo un tipo de escritura del MIM Esta es de la India y aquella es de Japón El MIM Cuando viene después del MIM un artículo Vamos a ponerle en vez de Sucun Alanun una A Para decir Minal Y no vamos a pronunciar el Aleph del artículo Vamos directo al Lam Minal Hindi O en este caso también Minal Yabani El Aleph no lo pronunciamos Vamos directo al Lam del artículo Minal Yabani De Japón Normas de lectura Hadehi Tawila Hadehi Tawilatun Watilka Katsira Tawila Es el Es alto Alta Y Katsira Tun Baja Esta es alta Y aquella es baja Man Hada Man Hada Man Hada Hada Hamedun Esto lo hemos estudiado el Hada Wa Man Dhalika Dhalika para señalarlo lejano masculino y singular Wa Man Dhalika Dhalika Aliyun Ya que el Este es Hamed Y quien es aquel Aquel es Ali Atilka Una pregunta A Atilka Atilka Dajajatun Atilka Dajajatun La Tilka Batta Tilka Batta Dice aquel Aquello es Un pato Una Una Gallina O un pollo Dice La Tilka Batta Atun No Aquella es Un pato Batta Batta Femenino de Batu 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 Y doble ta Hacemos batun Batu 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 Y el femenino Y el femenino Y el femenino Le agregamos Lata Al final Batta Batatun Batta Sería Sería como Batta Atilka Dajaja No Aquello Aquello es Una Pata Atilka Dajajatun La Atilka Batta Vamos con la Siguiente Página Parte de Las oraciones Matilka Matilka Más de Pregunta Que es Aquello Que es Aquella Matilka Tilka Baydotun 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 Es Huevo Huevo Entonces Hacemos Tilka Baydotun Baydotun Hádihi Sayyaratu Al Mudarrisi Hádihi Sayyaratu Al Mudarrisi Este Este Es El carro Del Profesor Del Maestro Sayyaratu Al Mudarrisi Mutaf Wa Mutafun Ileyhi Tenemos Una U En la primera palabra En carro Y Una I En Al Mudarrisi En señal De la Pertenencia De la Estructura De Pertenencia Adih Sayyaratu Mudarrisi Watilka Y Aquella Este Es El carro Del Maestro Y Aquel Un carro En Árabe Es Femenino Pero En español Masculino Así que En la traducción Suena Masculino Watilka Sayyaratu Al Mudiri Watilka Sayyaratu Al Mudiri Mudaf Wa Mudafun Ileyhi Sayyaratu Al Mudiri Y Aquel Es El carro Del Director A Pregunta A A De Pregunta El Hamza De Pregunta A Saatu Abbasin Hadihi A Saatu Saatu Abbasin Mudaf Wa Mudafun Ileyhi Una U Y doble I En el Nombre Propio Dice Este es El reloj De Abbas Hadihi Utilizamos Hadihi Ya que Saat Es Femenina Así que El adjetivo Va Femenino A Saatu Abbasin Hadihi A Saatu Abbasin Hadihi La Hadihi Saatu Hamidin Tilka Saatu Abbasin Tilka Aquel Aquel Es El reloj De Abbas Este Es El reloj De Hamid Y Aquel Es El reloj De Abbas Zalika Dikun Zalika Dikun Zalika Dikun Aquel Aquello Es Un Gallo Watilka Dajaya Aquello Es Un Gallo Y Aquella Es Es Una Gallina Zalika Dikun Zalika Dikun Watilka Watilka Dajaya Aquel Es Un Gallo Y Aquella Es Una Gallina Con Esto Hemos Terminado Las oraciones Las oraciones Del diálogo Básicamente Lo que Vamos a Estudiar En esta Lección Es Tilka Solamente Que es El adjetivo Demonstrativo Para señalar Lo lejano Lo singular Y lo femenino Y el masculino Es Dálica Igual En lo cercano El masculino Es Hadha Y el Femenino Es Hadihi Hadihi Vamos a Leer Otra vez Las oraciones Esta vez Rápidamente Ya que Hemos Explicado Cada Palabra Man Hadihi Man Hadihi Hadihi Amina Waman Tilka Tilka Fatima Hadihi Tabibat Watilka Mumeridah Hadihi Min Alhand Watilka Min Alhyaban Hadihi Tawilat Watilka Kassira Man Hadha Hadha Hamid Waman Thalika Thalika Ali Atilka Dajajah La Tilka Batta Ma Tilka Tilka Baydah Hadehi Sayyara Tuh Mudarris Watilka Sayyara Tuh Mudir Asa'atu Abbas Hadihi La Hadihi Sa'atu Hamidin Watilka Sa'atu Abbas Dhalika Dhalika Dikun Dhalika Dikun Watilka Dajajah Con esto hemos terminado todas las oraciones, vamos entonces con los ejercicios. Tamarín Iqra Iqra Waktub Primer ejercicio, lee y escribe. Los ejercicios nos van a reforzar lo que hemos aprendido y vamos a repasar lo anterior con lo nuevo. Iqra Waktub Lee y escribe. Primer ejercicio. Waktub Waktub Hadihi Madrasah Hadihi Madrasatun Watilka Jami'ah Hadihi Madrasatun Watilka Jami'ah Jami'ah Duh Esta es una escuela y aquella es Una universidad Hadihi Madrasatun Watilka Jami'ah Jami'ah Aquel es un burro y aquella es una vaca Tenemos dos adjetivos para señalarlo lejano Adalika para el masculino, tilka para el femenino de lo lejano Aquel y aquella Zalaza Adalika masjid A Adalika masjid Aquello es un masjid Pregunta La tilka madrasa La tilka madrasa No, aquello es una escuela Utilizamos tilka para que la palabra madrasa es femenino La tilka madrasa Arba Hada jamalun Hada jamalun Watilka nakatun Watilka nakah Hada jamal watilka nakah Este es un camello Este es un camello Y aquella es una camella Nakah Hamza Hadihi mudarrisa Hadihi mudarrisa Watilka taliba Watilka taliba Toda uno se confunde con madrasa y mudarrisa Madrasa se escribe casi igual Pero con el contexto Vemos que esta es Maestra Y esta es escuela Hadihi mudarrisa Esta es una maestra Y aquella es una estudiante Sita Hadha kalbun Este es un perro Wadhalika kittun Y aquella es un gato Kittun Hadha kalbun Wadhalika kittun Última oración Sabaha Hadha baytu Hadha Beytul muaddini Mudafu mudafu nilehi Beytul muaddini O al muaddin Es la persona que hace el llamado Indicando que la oración Ha comenzado el tiempo para orar o para rezar Ya que los musulmanes rezamos cinco veces al día obligatoriamente Y para llamar a las personas a rezar Van a la mezquita a orar Entonces una persona hace el llamado Para llamar a las personas a rezar Que haya entrado el tiempo de la oración Rezamos cinco veces La primera oración O sala Es antes de que el sol salga Cuando hay claridad Pero antes de que el sol salga La segunda es al mediodía Antes de que el sol ya empieza a inclinarse Cuando está arriba en todo el centro Pero empieza ya a inclinarse Cuando ya hay sombra Es el mediodía Luego la tercera oración es al atardecer Cuando tienes aproximadamente el doble de la sombra del objeto De un objeto Luego la cuarta oración Es al atardecer Cuando ya se ocultó el sol Y hay claridad Y la última es cuando ya hay oscuridad total Esa es la última oración Y en esos cinco tiempos Al muaddín Es el que se encarga de hacer el llamado En todas las mezquitas También se le puede hacer el llamado En tu casa Para orar las oraciones Antes de orar Esta es la casa del muaddín Y aquella Aquello es el jardín El jardín del comerciante O el parque del comerciante Jardíquat Entonces es el jardín O parque Hada beytul muaddini Watilka Jardíquatu At-tájiri Mudafo Mudafo Y le he Jardíquat Jardíquatu At-tájiri Tájir Comerciante Jardíquat Como el jardín Jardín O parque Jada beytul muaddini Watilka Jardíquatu At-tájiri Esta es la casa Del muaddín Y aquello Aquel es el parque O el jardín Del comerciante Vamos al próximo ejercicio La siguiente página A-shir A-shir Y la al-kalimat At-tájiri Bismi Isharatin Lilba'idi Dhalika O tilka Ok Tenemos que En este caso Utilizar Los dos adjetivos Para señalarlo lejano El masculino Dhalika Y el femenino Tilka Y agregarlo en Las palabras siguientes Para saber Si conocemos Cuáles son femeninas Y cuáles son masculinas Yo voy a decir El número del ejercicio Que ustedes Escogen entre Dhalika O tilka Para saber Si conocen bien Las palabras Si son masculinas O femeninas Ok Empezamos Wajet Ummun Umm Umm Entonces decimos Tilka 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 Umm Tilka Umm Umm es madre Tilka Umm Y sin Ab Abun Dhalika Zalika Abun Aquiles Un Padre Qalam Salasa Qalam Misimos Zalika Zalika Qalamun Masculino Qalam Masculino Arba Arba Mil 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 Aqa Tu Mil Aqa Tun Dicimos Entonces Tilka 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 Cuchara Que ella Es una Cuchara Aynun 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 Tilka 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 Aynun Aquel es un ojo Ya que Aynun Es femenino Sita Hajar 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 Dhalika Dhalika Hajar Ella es una piedra Masculino Saba Qamiz 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 Zalika Qamiz Nihmahkulino Qidrun Saba Samania 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 Qidrun Tilka Una olla O envase Tilka Es femenino No tiene la tal Es femenino Pero habíamos dicho Anteriormente Que hay excepciones A la norma De las palabras Que tienen la tal Final Que son femeninas Pero hay algunas Que no lo tienen Tisعة Nafiða 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 Tilka Bintana Aki ya suena bintana Tilka Nafiða Nafiða Ashara Bakara Tilka Tilka Bakara Bakara Aki ya suena baka Maktabun Zalika Aki ya suena baka Nafiða 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 Tilka Aki ya suena kameya Tilka 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 Muhandis 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 Zalika Muy pequeño el espacio Zalika Zalika Muhandis Aquel es un ingeniero Muhandis 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 Zalika Muhandis Muhandis Aquel es un Muhandis Que hace el llamado para la oración O la persona que llama No solamente en este caso el Muhandis Sino es una persona que llama a otra también Hace el llamado Llamado al oración Llamado al oración Hamsa ta'ashar Mumarriza Mumarriza Tilka Tilka Mumarriza Aquella es una enfermera Setta ta'ashar Sarir Zalika Sarir Sarir es masculino Utilizamos Zalika Significa Kama Pero un Kama en árabe es masculino Así que decimos Zalika Sarir Aquello es una Kama Sabat aashar Hadika Hadika Hadiqatun Decimos Tilka Tiene Tiene Tamar Puto El final Es una palabra femenina Significa Aquel Es un parque Aquello es un parque Tis'a atashar Tis'a atashar Jamalun Zalika Zalika Jamal Zalika Jamal Aquello es un camello Ushirun Ushirun Batatun Tilka Tilka Batatun Aquella es una pata Vamos con las palabras nuevas Al kalimatul jedida Las nuevas palabras que estudiamos en esta lección Al kalimatul jedida Al kalimatul jedidatu Las nuevas palabras Al mumarridatu La enfermera Al hadikatu El parque Al batatu La pata Al muazzinu Que se llama la oración Al naqatu La camilla Al baydatu El huevo Al baydatu Luego nos recuerda Al final de esta lección Los adjetivos que hemos visto Se llaman Asma'ul ishara Asma'ul ishara Asma'ul ishara Lilqarib Hace los nombres Para señalar Lo cercano Y Asma'ul ishara Lilba'id Y los nombres Para señalar Lo lejano Para los cercanos Tenemos Hadha Y Hadihi Hadha Para el masculino Y Hadihi Para el femenino Aminatuh Este es Muhammad Esta es Amina Y para señalar Lo lejano Tenemos Zalika Para el masculino Y Tilka Para el femenino Decimos Zalika Hamidun Aquel es Hamid Watilka Zaynabu Zaynabu Y aquella es Zaynabu Con esto hemos terminado La lección De Tilka Espero que haya sido De utilidad Wassalamualaikum Zaynabu